suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cuál es el tratamiento contable que se debe dar a los saldos a favor en impuestos de una persona natural bueno pues el tratamiento de un saldo a favor es el de un crédito fiscal es decir el de una cuenta 13 de 55 es decir bueno no sé si es que de pronto la pregunta se hace por lo siguiente resulta que los saldos a favor de personas naturales o jurídicas no deben declararse como anticipo es que yo veo mucho esa práctica y es que lo hacen dice que pues para evitar las potenciales fiscalizaciones bueno pero yo creo que el tema allí no tiene lío yo creo que uno debería presentar eso en el anticipo salvo que usted es que la fiscalización se hace en el momento en que usted por ejemplo lo imputa y sobre todo cuando lo solicita pero mire aquí le estoy dejando la diapositiva si usted lo lleva allí como anticipo luego no lo va a poder arrastrar como un saldo a favor sin solicitud de compensación no lo va a poder presentar así además es una una mala práctica o esta mala práctica usted no la va a poder hacer si usted está dentro de las actividades del decreto 375 de 2021 porque porque el decreto 375 de 2021 es el que establece cuáles actividades no tienen anticipo porque son aquellas más afectadas por la pandemia del COVID entonces imagínate que nos encontramos una empresa que no tiene anticipo porque es de un hotel o un restaurante o algunas de las que están dentro del decreto 375 de 2021 tiene saldo a favor y lo puso en anticipo pero es que antes por el contrario más fácil le va a llegar la DIAN cuando usted lo deje allí como anticipo yo simplemente respecto al anticipo de renta les dejo ahí unas consideraciones porque por tiempo uno no alcanzaría pero simplemente les quiero recomendar la plantilla de renta de personas naturales que es totalmente gratuita y que la puedes descargar allí de de esta página que les que está ahí en global contable la buscas como plantilla de renta de personas naturales te hace todo lo mismo que te hace cualquier plantilla de las excelentes plantillas que hay en el mercado esta la puedes descargar gratuitamente y allí hay unas consideraciones sobre el anticipo cierto y una de ellas precisamente que están excluidos del anticipo de renta las entidades del régimen tributario especial las del régimen cooperativo del 19 de raya 4 las del 19 las entidades en liquidación y las de este decreto 375 de 2021 o sea que ten cuidado de esa mala práctica de estar llevando los anticipos perdón los saldos a favor declarándolos como anticipo si no 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 es no es una muy buena práctica porque tienen tratamientos tributarios bien distintos sí entonces sé que eso lo hace mucha persona incluso jurídica pero pues digamos no es lo más recomendable para la persona pues que nos hizo esta pregunta sobre cuál es el tratamiento que se le da a los saldos a favor del impuesto de una persona natural y así sea de una persona jurídica no lo consideramos una buena práctica aquí en global contable pues aquí pues los que nos llamamos los nos auto llamamos los apóstoles tributarios en el grupo estudios tributarios que valga la cordial invitación ahí a global contable todos los jueves de 7 a 9 de la noche entonces ahí estamos hablando siempre impuestos esto es totalmente gratuito y estamos hablando de estos temas y uno de los temas que se ha tratado allí en el grupo es precisamente esta mala práctica de manejar los impuestos los el anticipo los saldos a favor perdón como si fuesen un anticipo gracias